Hay libros que nos gustan muchísimo y no necesariamente por la historia, por la trama o por las aventuras que se narran en su interior, sino por las relaciones que tiene el protagonista con más personas. ¡Hey, hola a todos! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Francisco y en esta ocasión les traigo la lista o el ranking de mis 10 parejas literarias gay favoritas. Después de haber estado meditando, reflexionando y haciendo una y otra lista, ponderando y poniéndole calificación y viendo cuál recuerdo con más cariño en mi cabeza y en mi corazón, hice esta lista de 10 parejas que a lo largo de los últimos años he leído y que se han robado un cachito de mi corazón. Les voy a mencionar, voy a decir de qué libro provienen y les voy a contar un poquito su historia y por qué están en el lugar en el que están. Casi todas las parejas que voy a mencionar son altamente conocidas por ustedes, pero la que está en el lugar número 10 decidí meterla porque fue de las primeras parejas que leí de este estilo. Y aunque técnicamente no es una pareja real porque se da mediante una relación de mensajes y correos en internet, para mí es muy importante porque fue de las primeritas que leí. Estoy hablando de Will Grayson y su amiguito Isaac, del libro Will Grayson y Will Grayson de John Green y David Levitan. Aquí hay dos Will Grayson que van narrando su historia al mismo tiempo a lo largo de los capítulos de esta historia. Y el Will Grayson que escribe con faltas de ortografía o sin mayúsculas para mí es muy importante porque él es el que es gay en la historia y tiene una relación mediante correos electrónicos y un sistema de mensajería instantánea tipo messenger con un sujeto de nombre Isaac. Lo que se dicen son cosas muy interesantes, es una relación muy graciosa, muy tierna en cierto sentido y dije que bueno ojalá que fuera real, pero pues bueno tendrán que leerlo para descubrir si esto al final cuaja o no. En el puesto número 9 tengo no una pareja sino un trío y si no se me escandalicen, me explico, para mí estos tres personajes de la historia son tan bonitos y tienen una relación tan bien entre sí aunque en momentos diferentes que yo pagaría por ver cómo se hubieran desenvuelto juntos en el mismo momento. Y estoy hablando de Theo, Griffin y Jackson de Solo quedó nuestra historia de Adam Silvera. Aquí nos vamos a encontrar con nuestro protagonista Griffin, a quien le acaba de fallecer su exnovio. Lo recuerda con mucho cariño pero al mismo tiempo con mucho dolor y la única persona que lo entiende perfectamente es Jackson, el actual novio de Theo. Entonces vamos a estar conociendo la historia de Griffin con Theo en tiempo pasado y con Jackson en tiempo presente y cómo va avanzando su historia de amor, el romance y el descubrimiento con cada uno de ellos. En el puesto número 8 tengo una de sus parejas favoritas pero que a mí en lo particular me causa mucho conflicto. Me gustan los personajes por separado pero juntos son muy tóxicos y muy dañinos. Estoy hablando de Elio Perlman y Oliver en Llámame por tu nombre de André Asiman. Aquí Elio, nuestro protagonista, tiene 17 años y se va a enamorar de un maestro que viene de intercambio con su familia de nombre Oliver. Él es pues mayor, tiene unos 24, 25 años aproximadamente. Y la historia es muy complicada y muy rara porque Elio aparte de que todavía no asimila bien lo que siente por Oliver es muy callado, muy introvertido. Entonces no le va a compartir a Oliver lo que siente. Al mismo tiempo Oliver es como que un tremendo HDP que hace lo que se le da la gana y termina haciendo sufrir a Elio quien al final pues también tiene la culpa de lo que sucede. Entonces es una pareja bonita, sí tiene sus partes buenas pero a mí me genera mucho conflicto. El libro me gustó bastante pero más porque me sentí identificado con Elio y la forma de la narración que por la historia de estas dos personas. Llegando al puesto número 7, una historia con la que sí me encariñé varios libros y esta es la única saga que he leído, la de Una vida oculta de Sally Green y estoy hablando de la relación entre Nathan y Gabriel, Nathan y Gabriel pues. Nathan es un brujo mitad blanco y mitad negro y Gabriel es algo así como su tutor o la persona que estará a cargo de él en un momento de la historia y entre los dos se va a empezar a forjar primero una amistad o un compañerismo, una complicidad porque están en el mismo trabajo por así decirlo pero después empezará una relación pues si les decía de amistad pero de autoconocimiento y de una relación más intensa, amorosa y romántica entre los dos. Es una relación con altibajos que me hizo enojar muchísimo y sobre todo al final me hizo sufrir. En el puesto número 6 tenemos una pareja muy tierna que a mí también me hizo llorar bastante, esta pareja todavía la recuerdo y se me apachurra el corazón porque no esperaba que sucediera lo que sucedió y está sacado de Ahora o Nunno, de Aquí y Ahora de Javier Martínez, aquí del primer libro de esta trilogía y Ryan es un sujeto que está en la playa esperando pues que se le aclare su panorama rumbo al primer año de universidad y ahí va a conocer a Matt, un chiquillo que está en la playa, van a ser amigos porque claro que sí, porque puedes meter a un desconocido a tu casa y no pasa nada e independientemente de las cosas raras y extrañas y poco convencionales que sucedan tienen una relación muy bonita, muy romántica, muy tierna, esas que dices ¡ay qué padre! me gustaría ver más sobre ellos. En el lugar número 5 y siguiendo con las parejas que me hicieron sufrir bastante nos encontramos con una pareja que pues al final lo que más me pesa de ellos es que su relación no pudo ser porque al final murieron los dos, estamos hablando de Mateo y de Rufus de al final mueren los dos, también de Adam Silvera y es que aquí los dos en algún momento de su día van a recibir una llamada telefónica que les indica que están a punto de morir en las próximas 24 horas, ¿cómo? no lo saben, ¿en qué momento? también es desconocido, pero los dos lo van a recibir, no se conocen entre sí y por azares del destino van a chocar en un punto de la historia y del espacio-tiempo de este universo de Adam Silvera y pues ¿qué más se puede hacer con dos chicos que están a punto de fallecer, que saben que es el último día de sus vidas? pues enamorarse, porque si vamos a morir al mismo tiempo hay que morir de amor, ¿por qué no? En el puesto número 4 y ahora sí ya viene lo bueno, aquí ya me empezó a costar más trabajo posicionar a las parejas en cual me gusta más y cual me gusta no tan más, porque todas son muy bonitas y todas me agradan y todas son importantes y las llevo en mi corazón de forma especial. En el número 4 tenemos el libro Te Daría el Sol de Yandy Nelson con el protagonista Noah, quien un día descubre que tiene frente a su casa a un nuevo vecinito de nombre Brian. Noah sabe que él ya es gay, él ya como que se está descubriendo como que le gustan los otros niños y cuando descubre a su vecino pues a partir de ahí empezará a forjarse una relación romántica inocente porque es infantil maravillosa. Aquí el primer amor desborda ternura, inocencia y puras cosas bonitas, puras, hermosas, bellas y rosas, pero al mismo tiempo un misterio familiar que hará que el libro pues se vuelva muy disfrutable y al mismo tiempo pues la relación con Noah. Porque vamos a estar conociendo lo que sucede con Noah a los 16 años, entonces es completamente diferente a lo que sucede a los 13 y mi inquietud es díganme por favor de una vez por todas qué sucedió con el vecinito guapo. En el puesto número 3 y créanme que yo veo a esta pareja en el puesto número 3 y una parte de mí dice no, no puede estar posible, no puede ser posible porque es mi libro favorito, pero ciertamente tampoco es mi pareja favorita al parecer y estamos hablando de Aristóteles y Dante de Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamin Alire Sainz. Aristóteles es un chico pues negativo, altamente introvertivo y súper reflexivo a quien todo le parece mal y siempre está como que encontrando el punto crítico de la vida y conocerá un día a Dante en la alberca. Dante es completamente diferente a él. Lo que me gusta de esta relación es que los dos como personajes tienen un crecimiento increíblemente grandote. Leer a Aristóteles y leer a Dante en los capítulos finales es completamente distinto y hay así como que un puente y un abismo gigante entre el primer capítulo y también como pareja al principio de amigos y pues ya después como aceptándose que puede haber algo más entre ellos hace que la lectura al final me deje con un sabor de boca muy agradable. Esta pareja aunque está en el puesto número tres, está así como que en el puesto número uno de mis personajes favoritos por separado porque sin duda alguna con los dos me siento identificado en muchísimos momentos de mi vida y aunque como pareja pues al parecer no están en la cima de lo mejor sabemos que Aristóteles y Dante siempre tendrán un espacio muy particular y muy especial en nuestros corazones. Pasando al puesto número dos, una pareja que sin duda alguna también debe estar como en la cima de los tops de ustedes. Estoy hablando de la pareja Snow Bass de Simon Snow y de Basilton Peach sacados del libro Carry On de Rainbow Rowell. Y nuevamente este libro es una excepción a la regla porque a mí no me gusta leer fantasía o cosas que yo sé que de primera mano nunca van a suceder pero aquí nos encontramos con que los dos están pues en una escuela de magia. Simon es así como que el súper hechicero wow así seleccionado porque va a salvar el mundo de la tragedia y Basilton es pues por qué no su archienemigo y al mismo tiempo creo que es vampiro o una cosa por el estilo. Al principio los dos se odian y se detestan pero conforme va avanzando la historia no puedo evitar imaginarme los juntos pero llega un momento de la historia en el que arrojo el libro y digo sí por fin funcionó lo que yo estaba esperando. Me doy cuenta de que del odio al amor hay un solo paso y grito como perro loco porque por fin Snobas es real. Y este libro me dejó un hueco tan grande en el corazón que al momento de terminarlo quería buscar por cualquier lugar más información sobre Snobas porque Dios mío no podía deshacerme de él. Y llegando a la cima de este top 10 parejas gay favoritas de la literatura tenemos un libro que realmente me duele muchísimo no tenerlo en físico pero es que no lo he podido encontrar. Está carísimo porque solo en español solo está en España entonces traerlo hasta México es carísimo de París y pues no me puedo financiar eso. Y aunque en físico sí lo puedo encontrar en inglés pues no digamos que soy tan bien en el segundo idioma entonces pues prefiero esperarme a que llegue en español. Y estoy hablando de la canción de Aquiles escrita por Madeline Miller y sus dos protagonistas Patroclo y Aquiles. Esta pareja es la que mayor sufrimiento me ha causado porque los odiaba a los dos en momentos diferentes de la historia. Los amaba juntos, los aborrecía por separado pero al mismo tiempo los amaba cuando eran ellos solitos y los odiaba cuando eran pareja era un sub y baja de emociones tremendo. Hay traiciones, hay mentiras, hay besitos, hay un montón de cosas que van a tener como un panorama inmenso de diferentes colores que yo no sé hacia dónde voltear y con cuál quedarme. Y lo que más me gusta es como que al final es como la relación más madura. Se podría decir que son los personajes que más crecen a lo largo de toda la historia. No se quedan como jóvenes sino que son como adultos jóvenes pues. Y ese crecimiento físico, psicológico, de madurez y de emociones y de la relación entre ellos dos hace una lectura bastante disfrutable. Además es el único libro, ahorita que recuerdo, que tiene escenas de sexo pero que están bien escritas, no de una forma grotesca y desagradable como la canción del lobo de TJ Klum sino que aquí están muy bien escritos, que yo lo leía y Dios mío era la cosa más romántica que podía leer en la historia. El final me destrozó, me hizo llorar como María Magdalena y por eso, por tantas emociones y por tantos sentimientos que me causó el libro Aquiles y Patroclo se encuentran con la corona de este top. Y pues bueno ya hasta aquí les voy a dejar en el video de esta ocasión. Díganme en los comentarios cuáles son sus parejas gays favoritas de la literatura y por qué. Hay muchísimas que no consideré pero porque pues no sé, como que pasaron sin pena ni gloria y no tienen un lugar especial en mi corazón. Danle like a este video si es que les ha gustado, suscríbanse al canal si es que todavía no lo están, activen la campanita de las notificaciones para que sepan en qué momento voy a aparecer en sus dispositivos, síganme en mis redes sociales, comenten, hagan todo lo que quieran, compartan este video y pues nada, muchísimas gracias por verme un video más. Mi nombre es Juan Francisco y nos veremos para la próxima. Hasta entonces.